Esta canción, especialmente para mí, significa mucho. Por eso quiero cantarla para ustedes. Y especialmente... para la persona con quien está tan íntimamente ligada. No hace falta que salga la luna pa' venirte a cantar mi canción. No hace falta que el cielo esté lindo pa' venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas pa' decirte con mucha pasión que te quiero con toda mi vida que soy una esclava de tu corazón. Solo Dios que me vio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura y así con tus besos borró mi dolor. Tomás. Ven, canta conmigo. No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor Y así con tus besos borró mi dolor Y así con tus besos borró mi dolor Y así con tus besos borró mi dolor